Ya estamos de regreso en la comidilla, gracias por seguirnos acompañando en esta tarde de viernes, viernes 5 de agosto y tenemos invitados, más invitados esta tarde aquí en cabina, nos acompaña el licenciado Octavio Rodríguez director del parque Vicente Guerrero, licenciado Octavio, muy buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias, gracias por la invitación Platíquese un poquito de lo que la gente puede disfrutar en este parque que tenemos aquí en Mexicali, el parque Vicente Guerrero Ok, mira, el parque Vicente Guerrero consta de un área aproximadamente de una hectárea, un poco menos de una hectárea donde realmente nosotros nos dedicamos a rentar áreas verdes, para lapas, para cumpleaños, tenemos juegos para niños un área para niños con capacidades diferentes o discapacidad, creo que andan cambiando el nombre por ahí este, y áreas amplias, muy amplias para conciertos, exhibiciones, de todo tipo, hasta bailes, de todo se da la oportunidad, siempre son renta de espacios ¿Cómo la gente puede acercarse a ustedes, dónde está la oficina, ahí mismo, en el parque? Sí, mira, entrando, la entrada principal al parque es por la avenida Oscar Esquerzández, ahí en silla de bomberos y protección civil ahí a Manor, entrando al parque están las oficinas del patronato, de donde estoy a tus órdenes como director Ok Es cuestión de acercarse con nosotros, tenemos nuestra página del Face, el número del parque, tenemos los teléfonos 553-5776 y el 553-5664 Bueno, disculpe Sí, no, adelante ¿Qué actividades puede hacer la familia en estas vacaciones, en este primer vacaciones? Precisamente a eso venía, como una segunda invitación por parte de ustedes, agradeciendo a Alda Este, acabo de terminar precisamente la semana pasada el curso de verano Un curso en donde aproximadamente estuvieron acompañándonos 60 niños desde los 5 años hasta los 13 años Tuvieron actividades como por parte de diferentes instituciones para hacer, darle un valor agregado a lo que vienen siendo los cursos Tuvimos gente de protección civil dando cursos de prevención a sismos de vialidad por educación vial De conafor para la restauración y prevención de incendios, el escuadrón juvenil, el campismo Un día antes de la terminación hicimos un camping, dombrieron todos los niños ahí Supieron armar sus carpas, cómo acomodar sus mochilas, cómo armar su botiquín Todo ese tipo de detalles que normalmente es un valor agregado para los niños Están acostumbrados, se agarran algo y salen corriendo, pero no saben exactamente qué es lo necesario en un momento para este tipo de casos Tuvimos por parte de desarrollo social, muralismo, por parte de salud, nutrición Tuvimos actividades físicas por Indecuf, tuvimos artes escénicas por Estudio Q Entonces, estuvo muy completo, muy variado Los papás, la verdad, tengo que agradecerles mucho que nos hayan dado la oportunidad de tener un acercamiento con sus hijos Y la verdad es que tuvimos un alto índice de atención para con los niños Y en un momento dado, ganamos un poquito más de prestigio con los papás Se fueron muy, muy a gusto y muy motivados por la diversidad de cursos Y que seguro, lo más seguro es que el próximo año regresen Estoy seguro y casi te puedo asegurar también que me comprometo de una vez aquí en micrófonos Que vamos a tener un incremento de un 50% más de asistencia Porque muchos pidieron y ya se quedaron fuera de Así es, y es que ya ves que nos estuvo afectando un poco también la salida de las escuelas Estuvo muy variado en que te salían en junio, que en julio Y entonces todo eso nos afectó un poquito Pero la verdad, esperemos que todo esto vaya viento en popa Que se vaya mejorando Y poder organizar algo mejor todavía que esto Que a los niños les interese Les gustó mucho la variedad, como les decía, de los cursos Siempre fue muy interesante todos los detalles que se manejaron ahí ¿Qué más proyectos vienen ahorita que ya estén confirmados para el Parque Vicente Guerrero? Mira, traemos eventos ya para el próximo mes Tenemos car shows, tenemos una expo ambiente por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado Junto con otras organizaciones como todos, Mexicali, universidades Todos estamos armando en conjunto una expo Una expo ambiental en donde va a haber conferencias, donde va a haber información para la gente Va a estar enfocado directamente a muchachos de secundaria y de prepa De todo lo que viene siendo la ciudad Este mismo expo ambiente se lleva también tanto en Tecate, como en Rosarito, como en Ensenada y en Tijuana Aquí en Mexicali es la segunda vez que se lleva Y propuse, me gustó la idea de que se llevara a cabo en las instalaciones del Parque Vicente Guerrero Por la cercanía, por la ubicación geográfica La gente le gusta mucho Aparte de eso, pues traemos un baile del recuerdo por ahí Hubo un acercamiento, traemos expos caninas Tenemos un concierto para el día 29 de octubre Por parte de... se llama Sound Sound El evento de Día de Muertos Es un evento muy importante Yo creo que de los conciertos más codiciados Aparte del de Desértica que ya se manejó con nosotros el mes de abril De los conciertos que la gente busca más Es por el tipo de música, es por la juventud en un momento dado Y la ubicación, que lo comenta usted, la ubicación es estratégica Yo lo que vendo es lo bonito que tenemos el parque, gracias a Dios Y la ubicación geográfica Porque puede llegar muy fácil por cualquier arteria de la ciudad Ahí al Parque Vicente Aparte que cuentan con amplio estacionamiento, seguro Así es Y a veces le dan oportunidad en Museo Sol del Niño Para crecer el estacionamiento dependiendo de la necesidad Tenemos negociaciones algunas veces ahí con la licenciada Marisela Jacobo Y nos echamos la mano Nos echamos la mano cuando es necesario Cuando es un evento muy grande Es cuestión de coordinarnos y todo Pero sí, nosotros tenemos tres áreas de estacionamiento Pero aún así hay eventos que podemos manejar 8 o 10 mil gente Y es insuficiente algunas veces ¿La gente para seguir estos eventos que ustedes van a tener Los van a estar subiendo, me imagino, a redes sociales? Sí, nosotros los subimos a redes sociales Tenemos información en lo que es la página del parque Tenemos información a nivel de lonas e informativas Y conforme vaya acercándose el tiempo Todas las gentes en un momento dado responsables de estos eventos Comienzan a acercarse a los medios de comunicación para promover sus eventos Dice, para las familias que quieren visitar el parque ¿Qué costo tienen? Mira, pocos saben de esto Qué bueno que me haces esa pregunta De lunes a viernes es gratis nuestros tres parques El patronato del parque Vicente Guerrero consta de tres parques Es el Vicente Guerrero, el Cricripola Argentina Y el Villa Aventura allá por la San Pedro Mezquital El único que cobra entrada es el parque Vicente Guerrero Y exclusivamente los sábados y domingos Solo, los días de más son gratis Son gratis, para que la gente se dé una vuelta con la familia Así es Ok, pues ahí aprovechen esta oferta De gratis, de lunes a viernes Nada más los fines de semana se hace un cobro ¿De cuánto es el cobro? Es mínimo de cinco pesos por los niños Y siete por los adultos Y el estacionamiento diez pesos nada más Nos gastamos más en un refresco yo creo La verdad para dar mantenimiento a los tres parques Que es difícil pero Pero se puede Claro que sí Liceo, pues muchísimas gracias Agradecemos al licenciado Doctor Rodríguez, director del parque Vicente Guerrero Por nuestra visita Y síganos a través de las redes sociales Para que se entere todos los eventos Todo lo que pueden ustedes como familia Ir a disfrutar Y si no, pues los eventos que se hacen privados También para saber qué fechas se van a estar presentando Gracias, licenciado una vez Te agradezco mucho, muy amable Y vamos a ir a un corte See you later